Buenos días hermanos y hermanas, hombres, mujeres, juventudes, niños, que hoy estamos presentes acá en este lindo lugar de nombre Kubilwitz del municipio de Cobán, Alta Verapaz. Felicitamos al pueblo Perchi y a los diferentes pueblos que estamos acá presentes y a los que nos escuchan en todos los rincones. El MLP es pueblo, es dignidad, por tal razón estamos acá, aunque aguantando el sol, pero es parte de las energías que también como seres humanos necesitamos. Al pueblo de Cobán y en general les decimos y ratificamos que no tenemos Estado. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, desde nuestras trincheras de lucha, hemos señalado y ahora el tiempo nos da la razón de decir no tenemos Estado. Estamos gobernados por delincuentes, por criminales, por saqueadores, por un Estado que implementa el racismo, el clasismo y el patriarcado. Y por esa razón es de que nos cerraron las puertas para inscribir el binomio presidencial. Pero hoy al pueblo de Cobán y al pueblo en general les decimos de que no nos quita el sueño si nos quitaron ese espacio en apuntar la presidencia, pero también nosotros los pueblos, nuestras luchas siguen vivas y estamos aún más, con más energía de nuestras abuelas y abuelos, de nuestros mártires, porque ellos, ellas ofrendaron su vida para construir este camino para la liberación de nuestros pueblos. Yo no pedí puesto ni hueso, sino ustedes. La Asamblea Nacional nos eligió como representante legítimo de los pueblos de ustedes. Pero el sistema racista no lo acepta. Entonces no seremos cómplices de criminales, no seremos cómplices de asesinos, no seremos cómplices de ese narcoestado, de la dictadura, que ellos están atrincherados en el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, hasta la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí están las mafias. Y por esa razón es de que los pueblos hemos decidido de que en la papeleta blanca no vamos a elegir presidente porque no tenemos, votaremos nulo en esa papeleta, ratificando también lo que ya explicó nuestra hermana. Son dos papeletas donde nosotros y nosotros votaremos nulo, porque no seremos cómplices de asesinos, de criminales, de saqueadores, porque cuando nos organizamos para defender derecho, luego nos dicen terroristas, ladrones, y cuando nosotros somos gente trabajadora, hombres y mujeres trabajadoras del campo, de la ciudad, somos los que llevamos el alimento en la ciudad. Si un campesino no trabaja, no hay una tortilla sobre la mesa. Si una mujer no va a tortear, no hay tortilla sobre la mesa. Y así nos excluyen ellos violando su constitución política e inscribiéndose entre ladrones y corruptos. Y entonces el MLP estamos acompañando a nuestros hermanos desde los municipios, los departamentos, porque es mi responsabilidad como defensora de los derechos humanos, de respaldar y estar con los pueblos, porque ahí es en donde nació el instrumento político. Cuando lo construimos dijimos, tenemos que darle vida, tenemos que hacer comunicación, organización, y es lo que ahora estamos haciendo, hermanos y hermanas. Entonces, al pueblo del municipio de Cobán, les llamamos a la reflexión, llevemos con dignidad a nuestro hermano, Erwin Maas, no puedo tanto pronunciar porque es el idioma, también me cuenta. Erwin Maas. Entonces, este hermano salió electo desde las comunidades. Entonces, ustedes lo eligieron, él no pidió puesto ni hueso. Va a ir a cumplir una misión que desde nuestras comunidades hemos moldeado las propuestas. Aquí está la enfermedad y aquí está la medicina. Y esa es la misión que tenemos que llevar desde nuestros municipios. Llenemos de dignidad las alcaldías, porque van hombres, mujeres y juventudes. El sistema tiembla, porque nosotros los pueblos despertamos y ahora no tenemos miedo. También por el departamento de Alta Verapaz llevemos a Alberto Quech en el Congreso. Este equipo que salió del departamento es en representación de los pueblos y las comunidades. Son hermanos y hermanas quienes saben las necesidades y quienes enfrentamos esa criminalización por defender derechos. Hermanos y hermanas, llevemos al Congreso a Blanca Actún, una mujer también en el Estado Nacional. Llenemos de nuestros representantes del MLP en el Congreso y las alcaldías. Demostraremos como pueblo que cada día más nos fortalecemos y demostraremos cómo se hacen las leyes, cómo se revisan los convenios de concesiones en el Congreso, porque de tanto que han hecho en el Congreso han regalado nuestras riquezas, saqueado nuestras tierras, nuestros ríos se lo han robado creando sus propias leyes. Hoy los pueblos decimos, recuperaremos nuestros bienes y servicios privatizados, defenderemos los derechos de nuestra madre tierra y territorio. Este 25 de junio, pueblo de Cobán, pueblo de Guatemala, no se equivoque, elijamos dignidad, volcancito visto, volcancito marcado.